¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! Yo deseo Feliz Navidad para nuestros alumnos, padres de nuestros alumnos y todo el colectivo de nuestros profesores y también para estudiantes de la Universidad Nacional y todo el colectivo de la Universidad Nacional. Este año pandémico, a pesar de que la pandemia estuvo muy exitoso para nosotros, primero que nuestros alumnos tocaron 30 y siguiente recetales conjuntos con alumnos de la Universidad Nacional, recetales de casa y recetales en auditorio de Vladimir Aplicano. Este año nuestros alumnos tocaron más recetales que cualquier otro año. Y no solo tocaron más recetales, estuvo más espectadores que cualquier otro año. Y nosotros pensamos que esta forma de recetales nosotros vamos a continuar y después de pandemia, porque la forma apareció muy exitosa. Otro que quería decir que este año 35 premios obtuvieron nuestros alumnos en diferentes concursos internacionales y American Fine Arts Festival Competition y en Serbia y en Polonia y en otros países. Esta también es buena forma de actuar porque solo en concurso internacional, verdadero internacional, revela el nivel de nuestros estudiantes. Además, quería decir que nuestros estudiantes dos tuvieron éxito, que fueron aceptado en diferentes centros educativos, famosos mundialmente. Amber Kwan estuvo aceptada en la Escuela Central Musical de Rusia con conjunta con el Conservatorio Cheikovsky y todavía no fue por asunto de pandemia, pero esperamos que el próximo año va a estar en Moscú. Otro alumno que terminó, graduó licenciatura en la Universidad Nacional, David Serrano, fue aceptado en maestría de la Academia de Gnesinich en Moscú. Y está muy éxito, también éxito, porque es primera de nuestras alumnas que ingresa a maestría con tal grandes instituciones mundialmente famosas. También deseo yo que el próximo año salimos felices, no solo por felices fiestas y feliz Navidad y feliz Año Nuevo, a felices que salimos de esta pandemia y seguimos felices dedicando su vida a su majestad música. Gracias. 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 Gracias.